...será el futuro, pero al mismo va... ...por lo mismo digo yo... ...el coche del futuro dudo mucho... ...dudo mucho, yo creo que el coche del futuro es el del hidrógeno... ...tiene muchas limitaciones... ...hombre, llegará a ser el tiempo del futuro, pero de momento no... ...de momento hay que cumplir muchísimas etapas... ...y hoy día el tema de los carburantes como el gasolina... ...será difícil de abandonar... ...es lo que dicen, yo no creo, pero es lo que dicen... ...que será el coche del futuro... ...puede ser, pero lo veo un tanto difícil... ...no sé qué decirte... ...la tele dice que sí, ahora no lo sé... ...bueno, yo creo que no... ...yo creo que no porque... ...yo no sé mucho de coche... ...pero el primero, yo sé que los eléctricos no aguantan mucho... ...hay que cada dos por tres, hay que alimentarlo... ...y encima de eso tiene que estar mucho... ...muchas horas, mucho tiempo... ...en espera para que se cargue... ...y yo creo que no conviene... ...lo bueno es que no contamina tanto... ...y no hacen tanto ruido, pero el resto no... ...muchas gracias... ...buena... ...sigue igual lo que ha dicho él... ...puro... ...sí, claro, que es el coche del futuro... ...sí... ...claro, si nos estamos quedando sin petróleo... ...que no, porque como se está poniendo la corriente... ...no creo que llegue eso a ser... ...lo más... ...tendrán que sacar otra cosa... ...espero que sí... ...siempre hay que pongan los... ...los sitios adecuados para la carga y de carga... ...pues creo que sí... ...sí... ...porque claro... ...si la gasolina o el gasoil... ...va desapareciendo... ...pues tenemos que coger... ...porque yo lo que tengo es de gasolina... ...pero si va desapareciendo... ...tendrá que ser de eléctrico... ...o mixto... ...o como sea... ...híbrido... ...no puede llegar nunca a ningún lado... ...el coche eléctrico mujer... ...porque eso tendrán que poner enchufe... ...por todos lados y con los tantos coches... ...coches que hay... ...¿a dónde van a poner tantos enchufe... ...y si tirase media hora... ...para repostar un poco la batería... ...eso es imposible, lo imposible... ...pero vamos... ...¿aquí en Portiano no? ...porque bastante infectos tenemos con la refinería... ...pues no lo sé... ...de momento no lo sé... ...porque posiblemente... ...haya problemas con la fabricación de baterías... ...que pueden ser hasta más contaminantes... ...que los productos que tenemos ahora... ...ya veremos a ver... ...eso en el futuro se sabrá... ...muchísimas gracias... ...¿y usted? ...opino lo mismo... ...eso es así... ...y nos quieren vender la moto ahora... ...yo no entiendo de coche eléctrico... ...¿qué quieres que te diga con respecto a eso? ...hombre, desde luego que sí... ...claro que sí... ...¿por qué? ...pues para cuidar... ...para perseverar nuestro medio ambiente, ¿no? ...eh, no, para nada... ...porque los motores no están... ...en este momento tan desarrollados... ...como para poder... ...desponer de ellos... ...y conforme está apreciado de la luz... ...yo creo que no... ...yo creo que no... ...yo creo que los motores híbridos... ...sí puede ser... ...que sean el futuro... ...pero ahora de momento... ...a mí no me gustan... ...pero parece que sí... ...eh, yo creo que sí... ...porque al tener con gasolina... ...consume menos... ...creo que no... ...creo que va a traer mucha complicación... ...el coche eléctrico... ...la verdad es que sí... ...yo creo que sí... ...pero como ahora... ...está muy caro también la... ...luz... ...así que... ...no lo sé... ...en realidad... ...yo creo que vamos a seguir nomás... ...con los coches que tenemos actualmente... ...al gasol y gasolina... ...por el momento... ...pues sí, por qué no... ...podría serlo, claro... ...sí... ...o por lo menos parte del futuro... ...yo creo que sí... ...ya tengo uno... ...así que bueno... ...el mío es híbrido... ...y la verdad que estoy súper contenta... ...muy bien... ...también lo creo, sí... ...yo no lo tengo... ...pero lo creo que sí... ...sí... ...no... ...eh... ...pues no... ...porque por el tema de... ...las emisiones... ...de CO2 y todo eso... ...eso contamina mucho... ...pero también... ...una batería contamina mucho... ...y elaborar esa batería... ...también contamina... ...y todos los procesos que tenga hacer un coche... ...si es que hacer un coche contamina... ...o sea que... ...yo pienso que... ...una tontada ya está... ...por cambiar... ...pero bueno... ...cada uno lo que le guste... ...cada uno apoya... ...sus pensamientos... ...sí... ...porque creo que no va a contaminar... ...tanto igual que un coche normal... ...y al final va a mejorar... ...sobre todo a todo... ...a toda la gente... ...al medio ambiente... ...pues con el tiempo... ...sí... ...pero de momento no... ...pues creo que... ...si soy sincera... ...creo que han hecho... ...la casa por el tejado... ...porque dónde hay para reponer... ...dónde nos van a dar la independencia que quieren... ...y esto lo deberían haber estudiado antes... ...porque ya se intentó hacer el coche eléctrico otra vez... ...pero económicamente... ...no interesaba... ...no... ...yo soy de gasolina... ...yo eléctrico... ...nada... ...yo... ...yo igual que él... ...sí... ...yo pienso que también... ...yo creo que sí... ...no, no lo tengo muy claro... ...pero bueno... ...todo lo que apunta desde luego ahora... ...hoy por hoy es eso... ...mhm... ...aunque a mí me surren mis dudas... ...pero vale... ...inmediato sí... ...luego me imagino que sacarán... ...otros inventos y podremos disfrutar de ellos... ...pero de momento lo más... ...razonable y por lo que se están buscando... ...las grandes compañías... ...es por el coche eléctrico... ...claro porque así evitaríamos la contaminación... ...que últimamente bueno... ...y ahora con la... ...van a imponer la zona... ...¿no?... ...para los coches... ...para bajar esa emisión... ...así que no... ...muy bien... ...me parece muy bien... ...pero claro... ...a ver si eso es viable en un futuro... ...pero sería lo ideal... ...bueno pues yo también pienso... ...que hay que avanzar... ...pero bueno a ver... ...creo que la solución de las baterías de litio... ...lo tendrán que buscar... ...que creo que también son muy contaminantes... ...entonces bueno... ...siempre positivo en el avance... ...pero... ...habrá que solventar esos pequeños escollos... ...que todavía están por ver... ...bueno... ...pfff... ...no tengo ni idea la verdad... ...quiero creer que sí... ...porque como está ahora mismo... ...el cambio climático y la contaminación... ...yo creo que lo mejor es el coche eléctrico... ...la verdad... ...yo creo que sí... ...al final combustible es un recurso limitado... ...y se va a terminar agotando... ...entonces creo que al final... ...tenemos que tomar alguna opción viable... ...eléctrico no lo sé... ...pero tiene que ser alguna opción... ...pues veo una solución... ...dado que España tenemos mucho sol... ...y podemos... ...si es que quieren invertir... ...a quien corresponda... ...invertir en poner placas solares... ...podría ser una solución sí... ...pues yo supongo que tal y como está todo... ...pues el futuro es el coche eléctrico... ...lo único que pasa que... ...a ver... ...si hay buenas instalaciones... ...ese es el problema... ...que ahora mismo si... ...si tienes que enchufarlo... ...y tienes que cargarlo... ...a ver qué haces con él... ...ahí tiene que haber buena infraestructura... ...y yo pienso que sí... ...que debería de ser... ...el coche eléctrico el futuro... ...el futuro es el coche... ...sí por supuesto... ...por supuesto... ...claro que sí... ...para el medio ambiente... ...para todo... ...por supuesto que sí... ...yo... ...voto por el coche eléctrico... ...no... ...aunque la gente... ...y la tele y todo... ...le dan mucho bombos al coche eléctrico... ...el coche eléctrico no es el futuro... ...porque cuando nos demos cuenta... ...de lo que dura... ...y el tiempo de carga... ...cuando se ponga la gente en espera... ...las colas largas para poder repostar... ...entonces cuando se van a dar cuenta... ...del atraso que es el coche eléctrico... ...y la poca autonomía que te da... ...porque ahora mismo el que más te da es Tesla... ...y son 400 kilómetros lo que te da de autonomía... ...ningún coche te da tanto, nada más que Tesla... ...pues no... ...conforme está la luz... ...es imposible... ...así que bueno... ...una cosa por otra, ¿no?... ...no... ...yo creo que sí... ...creo, eh... ...si sube la luz... ...¿para qué queremos el coche eléctrico?... ...ya, pero ya bajará... ... Maroc? ... ... ... Gracias por ver el video.